Me miran a cada instante Amorras por party, they know soy su daddy Me quemaré uno de mar y pa' sentir el flow I want to get a lorosa, te va, súbele a la bocina hasta arriba, pam En la mamalona, a mí n'algo n'aba, vida a disfrutaré I never give up, si algo quiero yo, pa' casi a montón Porque hay mucho loco con sueños y yo seré el mejor Y porque no todo es como lo pintan, no se vayan con la pinta Y échale mi compa güero, dígales que este es puro Puro Gawking Records, pa' I am a real gallo giro, no me cante en tiro ¿Por qué si me prendo la mecha no voy a parar? La gorra bien puesta en la cabeza, pásenme una birriela y el erapa Me miran gastando feria, me doy vida buena Los lucos que me doy, no cualquiera se los dará Pa' cuachitas lindas en mi truca y en el estereo corridos para entiestaré En la mamalona, a mí n'algo n'aba, vida a disfrutaré I never give up, si algo quiero yo, pa' casi a montón Porque hay mucho loco con sueños y yo seré el mejor Y no más lo que es mi compa Señor, viva México Suscríbete y deja tu like No olvides escribirme en los comentarios ¿Qué canción quieres que suba?